Adoro mi hija, aroro mi amor, duerme de mi hija, duerme por favor. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Todas las horas del día, hay que pasarlas muy bien. A la mañana a la escuela, para estudiar y aprender. Y cuando llega la tarde, jugar o ver la TV, luego cenar en familia. Y en buenas noches, porque el día ya se vuelve. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Antes de ir a la cama, no hay que olvidarse también. De cepillarse los dientes y del besito después. Pedir adiós por los niños y por la gente con fe. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Y no se olviden de querer.